Amigos, vengo a cantarles el historial de un caballo de la cuadra de Don Beto, el palaz muy afamado, un alazán muy bonito, de padres americanos, diez carreras ha corrido. Agarro el atajo, agarro el atajo, voy a Chile para Castilla. ¡Eh! ¿Que trae Juan? Juan. ¿Juan? ¿Juan? ¡Con estrella! ¡Yo voy a estrella! ¡Pero! ¡Melo! ¡Juan! ¡Juan! ¿Quieren más de ese cabrón? ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy a estrella pa' China! ¡Juan! 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 ¿Juan! ¡Juan! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.